¡Suscríbete! Y pues solamente lo que tienen que poner para que les aparezca es en el apartado donde dice semilla Pues básicamente tienen que poner Mama Mouse, así como la tengo puesta yo Es verdad, solamente en el tipo de mundo pongan infinito, si lo ponen en plano o en antiguo no va a funcionar Así que pongan infinito, y bueno en el tipo de mundo pues básicamente pues ya saben que es muy importante que lo pongan infinito Debido a que pues los chum se cargan diferentemente y si lo ponen en otro pues más que todo en otro aspecto que no sea infinito O más que todo en otro apartado pues básicamente no va a funcionar, así que pongan infinito Y pues más que todo chicos en modo de juego ya saben que no importa mucho debido a que pues ya es cuestión de ustedes Si quieren jugar en supervivencia pues pongan en supervivencia Y pues ya saben que en el nombre pues no afecta mucho, incluso lo que se puede editar En este caso le puse like y suscríbete, así que por nada dejen su like chicos, vamos por 1500 Y si no estás suscrito te invito a que te suscribas para que no te pierdas un montón de contenido sobre Minecraft Pocket Edition Y bueno vamos a darle en crear mundo, mientras en general les digo que esta site está super padre, está super genial Y como pueden ver por atrás ya estoy viendo la super aldea, o sea está bastante bien Y por acá algo que me gustó chicos es de que está este bioma del pantano Que ya saben que aquí es donde se encuentran los slimes, incluso muchos de ustedes me habían preguntado Más de uno si ya me preguntó chicos de que como puedo conseguir más que todo las bolas de slime Es matando slimes y donde se encuentran los slimes pues se exponían en los pantanos Así que pues esta site les viene bastante bien Y como podemos ver chicos es una super 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 aldea, como pueden ver está super super grande Super super, no sé, super man Y bueno chicos por acá estamos a ver que la aldea está super grande, está muy bien como pueden ver Y la verdad me ha encantado porque es una aldea, obviamente no es una aldea super normal O sea es super grande, mucho super puesta, esta vez he dicho como 10 mil veces super pero está super Y bueno chicos espero que les haya gustado, está increíble el site, la verdad está super padre Y pues nada vamos a tratar de lo que diciendo entrar, esta aldea está muy super Vamos a ponerle la aldea super porque está muy super y he dicho muchas veces super en este video Así que para nada vamos a salir por acá, vamos a abrir el cofre, tenemos dos pantalones, tenemos dos esmeraldas Y una manzana que está bastante bien, a ver vamos a salir, aquí que tienes, que rollo aldeo, que rollo como te va la vida Aquí este aliado se equivocó donde poner la maldita camino, maldita sea, a ver vamos a abrirnos de aquí Y como les digo, a ver vamos a ver, aquí tenemos una casa de herreros, supuestamente se debe de haber otra por acá Que ya saben que se genera automáticamente por la site, pero en este caso creo que no hay otra Y bueno como les digo, o sea está bastante bien, ya saben que estos son cofres bonus Al igual que también aquí en esta site, o más que todo en esta aldea en particular No te vas a morir, no te vas a morir de hambre como pueden ver de muchas, muchas, muchas cultivos Que como les digo les viene bastante bien Y como pueden ver, o sea, este bioma me gusta mucho porque es el bioma de, pues más que todo de los llanos Ya saben que aquí se exponen mucho más, es mucho más probable que se exponen los caballos Y la verdad está bastante bien Así que por nada chicos, espero que les haya gustado, se inscreven si, ya saben que en la descripción les dejaré mi twitter Para que me vayan a seguir, que la verdad se los agradecería Y por nada chicos, espero que les haya gustado, vamos por 1500 likes Y pues yo sé que si podemos chicos, así que por nada, ponen el video con este like Y nos vemos, hasta la próxima, adiós Y bueno si estás en busca de juegos baratos y ya sabes que G12A estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAST y ahorra muchísimo dinero ¡Gracias!